¿Dónde está la cámara? Que no la veo Oh, bienvenido a YouTube Hoy, hoy, hoy A un nuevo video de oración El que no se ha suscrito Le invito a que se suscriba Que se ha tomado un segundo Lo voy a estar esperando Se suscribieron Dele a la campanita Para que YouTube le notifique Cuando ese servidor Saca un nuevo video Y el que no meto En mi video anterior Lo voy a dejar ahí El que no me sigue En mis redes sociales Y mi Instagram Lo voy a dejar ahí El que usted está interesado En limpio No tiene Aquí está el antes Para que puedan ver la diferencia Y aquí está el después El link está bajo la descripción Cualquier información Te lo deseo prometido Vámonos con los saludos Primer saludo Y un saludo muy especial Va para Nicky De La Music Muchísimas gracias Por el apoyo Se te agradece Otro saludo muy especial Va para Trulululu 42 Nani Peralta Rap Crew Vértico López Dacil Y eso son los saludos de hoy Ustedes saben El que gusta Si quiero saludos Para el próximo video Comenta abajo En la caja de comentarios Que se suscribieron Y les voy a un saludo Para el próximo video Bueno mi gente Tiradera Para Chucky De Loa Honguito Y el patrón RocheRD Video oficial Comenta Ojo de dos pin Y vamos a ver Que lo que Le quieren hacer un daño Al guapo El diatre Yo sé que Honguito Le da alba Al cigarrillo Pero va a ponerse Los ojos rojos así Tiene que estar Dándole otra cosa Digo yo Cadre Maguevo Ay mi madre Vuelven a traer La vuelta De que estaba Manejando La guapa De Roche Y el que no sabe Honguito Lo estaba manejando Y tuvo un accidente Aproximadamente un año Mierda Que bobo Le quitar la licencia Y todo como por un año Y como pueden ver El problema es que Ahí le está básicamente Curándose con la voz De Chucky De Loa Que le hace De entrada Como que Ese el himno De él como de entrada Mi gente Que tiene esa costumbre De hacer sabor gruesa Que básicamente Le luce Tú me entiendes Es pegajosa Hay que dársela Te falta hielo En el vasofón Te falta hielo En el vasofón ¡Bárbaro! La aploda No 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 Lo pusieron De sirvienta Se pasan Pero es que hizo Esta gráfica De esa Baina de caritatura Metió mano Mi gente Bárbaro Hielo en el vasofón Yo soy atento No que soy Ay mi madre Se la lucieron Básicamente Le está diciendo Lambón Básicamente Que no sabe Tu mente Chucky En su momento Pero la última canción Que sacó Escribe en la abajo Se me olvidó el nombre Eh Cogió obvio Por Roche Y la cara Eso está diciendo Que está lambiendo Para conseguir Estar donde Él está Ya No No Sequi No Y le No Bárbaro Lambón Le está diciendo Y le pone Los pegotes Le echa En la boca Diale Que está básicamente Para conseguir Lo que quiere No Pero hay que darle Chucky De los hue duros Mi gente Él tiene Antes de eso Él daba su número Porque él tiene Un par de músicas Con un par de millones De views So Es lo que tú me entiendes Está dando el empuje Pero él básicamente Tiene su talento Mi gente Hay que dárselo Yo soy atento No que soy lambón El Diale Lo pusieron A perrear Unquito Lo pusieron A perrear Unquito No mi gente Ey Que cura Mi gente Básicamente Que ellos Él lo tiene Como que Roche El patrón Ellos se lo manda Usualmente Ustedes saben Que hay yes El domingo Tiene la costumbre De que Oh Vaya a comprar algo Cinco pesos De Vamos por ejemplo De si Cebolla Le dan diez pesos Y ellos se quedan Con la devuelta Tú me entiendes Entonces Ellos son lo que le hacen Lo mandado a él Ey Pero mire Esos efectos El tipo se le ha lucido De verdad Me sorprendió Cómo Hizo esos efectos Así Mira El tipo Metió a mano Mi gente Fecho Par de huevo Apuesto Par de huevo Apuesto Pero es un muchacho Tú me entiendes Hay que chanciarlo Hay que Ya está más tranquilo Por eso Le suspendieron La licencia Y toda esa loquera Hay que chanciarlo Muchacho Está aprendiendo Pero no ponga Tanto huevo Que Vamos Vamos al verso Vamos al verso Hoy la niña No se bañe Patrón La guagua está sucia Le jugo a un dos de agua Que hoy la niña No se bañe Ay El fecho Ahora El fecho Ay Mi madre Mi gente No bulto Es que no sabe Había un video En live En instagram Que CXVC Estaba diciendo Oye Tengo 100 mil Para que lave la guagua Y Honguito Dijo La única La tuya Que no te la va Es que no se Vayan a ver el video Que está muy duro Ay mi madre Que ponga Más un mandado Ponme a hacer algo Para yo Buscarme algo Ay mi madre Está diciendo Roto Le está diciendo Ay el señor Se ha burlao Mirando Mirando los cordones Lo tiene Desamantrado Cuida si te cae Que mi futuro Ahí te asegura Ay mi madre Fatality Básicamente Que está mamando Le está diciendo Dios no Oye Manín Segura Te asegura Los cordones Que mi futuro Está contigo Si tu te caes Te pasa algo Dios no lo quiera Que lo cuide Mi carrera Ya no sirve Porque al final del día Él es que hace Él lo destaca A él Bárbaro Bárbaro Sequi Se la lució El tipo Que hizo este video De verdad Un do de agua Y mira Con popo De ganguito De verdad Todos los parties Señores Señores Se la lució Y yo tengo una cura Se pasan Y la niña no se ha bañado El único que podía Se ha mandado Déjamelo de vuelta Pa compro un fili Que no he fumado Patrón La guagua está sucia Patrón La guagua está sucia Y básicamente Que lo destaca Él Y está diciendo Que El efecto Que él hace Para cantar Es como Que estuviera cagando Ey señores Se pasan Se pasan Se pasan Patrón La guagua está sucia Patrón La guagua está sucia Vamos a la otra pita Vamos a adelantar Vamos a adelantar No, no, no Así no No Con la de sirvienta Estaba bien Pero así no Ay mi madre Esto se va Al más feo Mi gente Y no es de boca chica Lo que se ha Salido aquí Se va al más feo Mi madre Que ve cosas No, no Vamos Vamos A la pita Están enrolados Ese muchacho Talento Y usted no lo ha votado Patrón Esa puto Mira De melotita Están sudados Con un bajo pollo Que no se me quita Están sudados Con un bajo pollo Que no se me quita Es que el chucky De loboa Siempre está sudando Y está con la toallita Se está curando Con el ey señores Muy heavy El video La dinámica La pista Esto se va a pegar Y que esté interesado Te dé canal De sec y vicini Mi gente 310 mil Mi gente En un día No de boca chica De lao Siempre tengo La cartera Y tú te estás metiendo Gente Lo digo Como por carita Ay mi madre Fatality Por carita No por tu talento Barbaro Sequi Maguevo Ponme a cagar Vamos a la otra pista Vamos a la otra pista Patrón Que yo no lo evito Ya le preparé Los salamis Ey Están amiendo tanto Que hasta la comida Le pone te amo El diadre Mi gente No 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 Se le alusión Feo Hasta le plancha La ropa No Eso es demasiado Eso es demasiado Mi gente Ay mi madre Hasta los voces Pero es quien plancha Los voces No hay gente así En verdad Hay gente así Que hasta los voces Planchan Pero eso es exagerado Y los pedales Lo puse El especito Y la llave de la guagua Se la dio un guito Y la llave de la guagua Se la dio un guito Se la dio un guito Guito Oye le estás un desbob Ahí anótelo Fui el primero Y la llave de la guagua Se la dio un guito Se la dio un guito Guito Anótelo Que eso hace un desbob Lo dije Hasta masaje Es mi madre Pero una lamborería grande Es un nuevo género Que está saliendo ahora Que se está dando a conocer Gracias a Dios Muy duro Se está quitando puntos Porque al final El día puede grabar Tú me entiendes Con ello Está cerrando puertas Pero tiene a gente De mucha gente Que lo ayuda Ay mi madre Le ponen los efectos Con el vasofón Y todo mi gente No gusto Mi gente Metió Metió mano Mi gente Me gusta el efecto Le ponen el vasofón Toda la caricatura Igual como es Bueno mi gente Ya ustedes saben Comentamos Quien se curó mejor Quien se desemboló mejor Y ya ustedes saben Básicamente De aquí Este video de hoy Y el que no se ha suscrito Le invito a que se suscriban Que se toma un segundo Lo voy a estar esperando Si se suscribieron Tenga la campanita Para que YouTube Lo notifique Cuando ese servidor Saca tu nuevo video Ya ustedes saben Vamos de camino A los dos mil Suscriptores Gracias a ustedes Estamos a aproximadamente Cuarenta y cinco Stay tuned Bye 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 Bye